En 2013, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector ganadero se unieron para poner en marcha un distintivo que identificara las producciones procedentes de los animales de razas autóctonas, el logotipo 100% raza autóctona. Un distintivo que no sólo aporta una información al consumidor sobre el origen del producto, sino que cuenta la historia que hay detrás de ese producto. Una historia cuyas protagonistas son nuestras razas autóctonas de ganado, que nos han acompañado a lo largo de los siglos, nos han alimentado y ayudado a conseguir alimentos, nos han permitido acortar distancias e incluso gracias a ellas hemos evolucionado y crecido como sociedad. A pesar de las numerosas amenazas a las que se han enfrentado en el último siglo, como la mecanización del campo, la introducción de razas foráneas más productivas o la aparición de nuevos estilos de vida, el continuo trabajo de los ganaderos, apostando por su cría y conservación, ha hecho posible seguir contando su historia a futuras generaciones. Es una historia que relata el valor insustituible de nuestras razas autóctonas, puesto que ellas son diversidad y riqueza de nuestras producciones ganaderas, cultura y tradición de nuestros pueblos, fuente de vida para nuestro medio rural, generando empleo y competitividad de las ganaderías, sistemas de producción sostenibles medioambientalmente, protección de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas. Desde que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanzara la primera campaña promocional del logotipo, con el fin de promover el conocimiento de nuestras razas y sus valores y favorecer el consumo de los productos, con el logo 100% Raza Autóctona, nuestra historia se ha contado a ganaderos y asociaciones en ferias de ganado, niños, escolares en colegios y granja-escuelas como futuros consumidores, en medios de comunicación y redes sociales, en los mercados y cadena de comercialización, en la restauración, en ferias gastronómicas y de turismo internacionales. Hasta ha viajado al mundo de la moda. A lo largo de estos años, este sello diferenciador ha ido sumando razas adheridas y cuenta en la actualidad con más de 65 razas y más de 7.000 operadores que ofrecen productos 100% Raza Autóctona, productos que van desde carnes, embutidos y huevos, hasta leche, quesos, pieles o lanas. Pero esta historia no acaba aquí. Nuestras 165 razas autóctonas de ganado cada vez están más vivas y son más competitivas. Son nuestra responsabilidad y todos podemos contribuir a su desarrollo y mantenimiento, generación tras generación, impulsando el mensaje Detrás de cada producto 100% nuestro, hay una historia 100% nuestra. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.